Ángela Aguilar llena su primer palenque como solista. Luego de que Pepe Aguilar reveló sus deseos de convertirse en cineasta, el cantante y su hija menor, Ángela Aguilar, se presentaron este fin de semana en el palenque de la Feria de León, pero por separado. El hijo menor de Antonio Aguilar, EPP, ofreció conciertos el 21 y 22 de enero, mientras la joven se presentó este domingo por la tarde. Para sorpresa de los seguidores de la dinastía Aguilar, la menor de la familia enorgulleció a su querido padre, quien estaba nervioso por su debut como solista en un palenque. Por su parte, Ángela Aguilar llenó en un 90% las localidades del palenque e incluso las imágenes de la llegada a su concierto ya están circulando en las redes. Con el éxito de su primer palenque como solista, Ángela Aguilar se convertiría en la cantante más joven en abarrotar dicha plaza, pues ni María José ni Natale Jiménez han logrado venderla en su totalidad.